En tres, dos, uno, tiempo. Que te calles, hermano, que tú eres un mongolo. Encima de los que rapeamos el peor de todos. Me ponen plátano cuando me junto con el mono. Pero plátano, yo he venido a por el oro. Por el oro, qué bien. Toma RC, llévate tu caché. Esa es la primera, mira, sabes qué cabrón. No es un altavoz, en la estafa se baja tu voz. ¡Wow! Menudo patrón. Seguro que te lo has marcado, te hacía falta otro altavoz. Pero bueno, esto me lo ponen cuando compito. Porque que te follo, va a ser un secreto a gritos. Qué tontería que me ha dicho mi broda. Ya lo sabe en la zona, una mina antipersona. Que te mato a todos como mato a todas. Te nada en distancia, pero no es por el corona. Oye, brother, claro que sí. El Hander lo hace bien con elegancia. Por eso ya te enseña su fragancia. ¿Has visto esto? Te lo traigo desde la farmacia. Porque como te gusta, pero prefiero la distancia. Eso ha sido una tontería de gilipolleces. Si quieres te contesto, me quetrece. La diferencia entre el Hander y este. Que ambos tienen los mismos puntos. En la FMS. Ok, eso es verdad, joder. Pero en verdad yo tengo el doble de nivel. Me he puesto en los cascos. ¿Habéis preguntado por qué? Porque me estaba aburriendo de escuchar su nivel. Buenísimo, colega. Sí. Pero mejor no te pongas tus temas. Vale. Te lo digo en desarrollo. Esto es un cortapizza. Tus temas, el cortarrollos. Ok, hermano. No pasa nada, cabrón. Porque ha llegado el Hander pa' enseñarte de las parrafadas. Esto me hablas de temas, camarada. Si tú das menos conciertos que ahora mismo Zetangana. Sí, tú das mucho mospring. Si quieres te lo explico, pring. Me voy a meter aquí. ¿Sabes que soy como en sí? Hander, cuando RC no le dejas salir. No, 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 no. Porque yo tengo actitud. Oye, bro, 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 bro. Todo lo clavo en el luz. Mira, Coco, como no te presentas a Red Bull. Eres el del recuerdo. Vuelve a meter el baúl. No me hace falta presentarme a la Red Bull. Porque hace cinco años había ganado más que tú. Chúpame la polla. En serio, que no se note. La Gold Label pa' ti, pa' los mediocres. La Gold Label. Te has equivocado, chaval. Lo de Label se brindaba con Black. Pero bueno, yo lo quiebro. Como he dicho antes, yo era mejor desde Recaperraba en blanco y negro. Dios, tú no te has trabao ahora nada. Bien, perfecta, genial la parrafada. Toma, te echo un poquito, camarada. Así te brillan las entradas. ¡Tiempo!